Terminas de llevar a cabo un modelo 3D. Te sientes orgulloso de tu obra, pero sabes que no está terminado. Falta algo. Un paso que nadie, ningún ser humano, está dispuesto a dar. Texturizar. Vale, a ver, en el caso en el que estés modelando en Blender, existen varias rutas posibles. Una de ellas es cerrar el programa y abrir Substance. Pero… eso implica dinero, además del tiempo añadido que conlleva aprender un programa nuevo desde cero, por lo que hay una alternativa. El primer paso es generar el mapa de UVs. Es muy probable que de pequeño te hayan hecho montar un dado de 6 caras a partir de un papel. Sea o no el caso, imagina un dado en tres dimensiones. A la hora de representarlo en 2D, quedaría algo tal que así. Básicamente, eso es generar los UVs. Preparar un dado en dos dimensiones para su montaje en 3D. Para lograr esto, debemos seleccionar cada parte del modelo pulsando la tecla L en caso de que esté dividido en varios elementos, e ir seleccionando las aristas en la forma que veas… conveniente para su montaje en 2D. No existe una ciencia exacta para esto, depende de tu visión espacial y de ir probando. Una vez tienes seleccionadas las aristas por las que tienes pensado realizar el corte, haces clic derecho y Mark Sim. Deberías ver ahora una línea roja donde has realizado el corte. Una vez hecho esto, vas a la pestaña UV y dentro haces clic en UV y Generate Automatic UV. Y… ¡pum! Ya tienes las UVs. Puede ser un poco lioso el diferenciar qué es cada cosa, pero te puedes ayudar seleccionando las aristas o vértices para ver dónde pertenece cada cosa. Ahora que tenemos las UVs, queda hacer la textura. Esto no tiene mucho misterio. Te llevas los UVs a tu programa de edición de imagen favorito, como Photoshop o Gimp, y pintas por encima. Finalmente, guardas la textura. Puede estar incompleta. Le importas en Blender y todo debería funcionar correctamente. Y ¡voilá! Ya tienes el modelo texturizado. Ya solamente quedaría terminar de pintar las partes restantes y contemplar el resultado final. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.